¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan aquí en Notimex TV. Les informo que el día de mañana el Senado de la República tendrá una sesión virtual. Allí se reunirán 37 legisladores, entre diputados y senadores, quienes discutirán diversos temas. Esto ha causado cierta inconformidad en el bloque llamado de contención, integrado por los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes no están de acuerdo que no se realicen las sesiones presenciales. Ellos expresan que la reanudación de actividades presenciales permitirá al Congreso de la Unión continuar con su obligación constitucional de representación popular, el respeto al Pacto Federal en esta situación inédita y principalmente cumplir con sus funciones de contrapeso al Ejecutivo Federal. También expresan que es imperativo que la Comisión Permanente, así como sus comisiones de trabajo, sesionen de forma presencial y lleven a cabo las comparecencias de los servidores públicos responsables de atender la emergencia. Eso es lo que están planteando en estos momentos los senadores que no están de acuerdo con que no se sesione presencialmente en el Senado de la República. Informo para Notimex TV, Lucía Calderón.